muy buenas en el vídeo anterior exploramos nuevas zonas que antes eran inaccesibles y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale ya que en corrupción ya hemos terminado ahora podríamos ir en queda 85 pero todavía hay cosas bloqueadas y quizás venga después cuando aprenda lo que me falta es colgarme en esas cosas ya volveré y haré ese 15 por ciento que queda aquí por ejemplo falta algo pero mira esto está muy cerquita del del punto de meditación así que no puede no debería ser muy difícil de llegar hasta ahí y aquí por ejemplo ahora ya puedo entrar y ahí también no queda mucho así que ahora vamos a ir a la luna destrozada y a seguir con la misión principal adónde podemos ir ahora a la luna destrozada nos estarán esperando cal y yo logramos salir de la lucre col entonces tú y yo tenemos definiciones distintas de salir me pregunto por qué dagan envió a raidis en lugar de venir el mismo vale ya hemos llegado a tu asiento droides buitre raibis tiene más droides separatistas de los que creíamos parece que aún no nos han visto puedes aterrizar no lo sé lo difícil será despegar de nuevo y no quiero quedarme atrapado en este planeta del demonio siempre puedes montar otra cantina aquí una franquicia deja las blomitas para otro momento mochilita puedo camuflar la mantis que yo sepa la mantis no tiene ningún dispositivo de camuflaje qué está haciendo ya empezamos tenemos a los buitres justo adelante confía en ella vale eso ha sido brutal te bajamos buena suerte con raibis suerte eh chaval vuelve rápido mochilas a las armas recibido y quizá necesite un poco de tu sangre por si me canso este sitio no tiene ni pies ni cabeza cal ten cuidado vale aterrizamos en el mismo sitio que la última vez ahí es donde está el rumor ¿quién era? ¿cómo se llamaba? MASH cazarrecompensas droide MASH pues mira puedo hacer eso primero al tendría que bajar por este ascensor la antena está activada no creo que sea bueno no es el mismo rayo oh vale son dos rayos diferentes creía que había cambiado de color pero no son dos es la nave de raibis se dirige a la torre ajusto después del cable tengo que centrarme vale grabar por si acaso me matan a ver teóricamente está por aquí aquí está más son dos son dos es que son dos tíramelo ¡es que es 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 que sea que es 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 que no es que 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 es ¿Quién es este entonces? Vale, ese es más. ¿Y quién es este tío? ¡Hala, Dios! ¿Ese estaba antes aquí? Esto ya lo había leído. Ah, porque había dos. Son iguales. Esta variación de los droides de Bastacolexaction, usada debido a su inclinación por la fuerza mecánica, tiene como único propósito infligir enormes traumas físicos. Con su ya conocida arrogancia, dan palizas con alegría a sus objetivos mientras los insultan. Es igual que la anterior. No es el mismo texto, pero dice lo mismo, básicamente. A ver, ya que estoy aquí voy a intentar terminar también esta parte. No veo nada. A lo mejor lo que queda va por el 58%. A lo mejor lo que queda simplemente es la historia. Pues nada, vamos a seguir con la historia. Es... Fabricante de superestructura. Ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay que ir. Aquí hay gente. dort ahí Ah, ya me acuerdo de esto Es verdad, aquí quedaba una parte Que no podía entrar A ver A ver si no me caigo Pues sí, me caigo Venga, otra vez Ahora La mejor manera de subir es por la antena ¿Y este que está aquí no lo activé? Canal de antena Pues tenía que haber ido hasta aquí A ver, descanso Y voy a gastar los cuatro puntos de habilidad Por si acaso Los enemigos confusos Infligen más daños Y aquí aumenta la cantidad de tiempo En el que los enemigos Ataquen a otros cuando están confundidos Mira, este me gusta Y los enemigos confusos Infligen más daños También me gusta Vale, hasta dónde quería yo llegar Esto ahora lo puedo abrir Pero yo quería subir ¿A dónde? Ah, por ahí arriba No llega Ay, flota, flota Le puede ser Que eso que está ahí Sea para bajar Pero bueno Voy a seguir Ah, sí Voy a seguir El camino principal Esa puerta La he sellado yo antes No abras No salió Ya sin fuego Ahora Ya sin fuego Menudo espectáculo Lo siento Pede Ayuda, por favor Vale Vale Vale, esto hay que romper Todo esto se puede romper Pero ¿cómo? No Ahí no va a llegar No, ahí no va a llegar Ah He oído He oído que el jefe Espera Oye ¿Es eso? Vamos a ir A ver Vale Vale Esto lo hace de vez en cuando No hay mucho tiempo No hay mucho tiempo La única manera de salir Es por el cañón Ah, mira A mí tampoco me hace gracia la idea Ya, mira A mí te es por un mes Muchas gracias Tendría que haber probado A ver qué pasa Cuando me da Y una planta de producción En la luna Taller integral A medida que quedaban claras Las necesidades De la estación lunar Se decidió crear una fábrica En la propia luna Para facilitar el mantenimiento Ah, está aquí Tendría que haber Vale Este tío es casi inmortal Decía que la única manera De poderlo matar Era destruyendo totalmente su cuerpo Lo tendremos que tirar al rayo Y el rayo será el encargado de destruirlo Porque es que solo se me ocurre eso Vale, no me he dejado nada atrás ¿Verdad? No 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 Vamos a parar. Vale, ya estoy. Yo vine por aquí. Esto es otro atajo, desde ahí. Lucha a mi lado. Ah, qué leal que no era. ¿Qué haces? ¿Pero por qué se...? Hace cosas muy raras, a veces. Estoy haciendo la fiesta. A veces hace cosas muy raras. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace? No ha lanzado la granada, se ha quedado en la mano. El objetivo tiene habilidad. Cumplir órdenes. Un bot de combate menos. Quiero probar. No, lo hace polvo. El rayo hace polvo todo lo que va a ser por delante. ¿Cuánto tiempo has estado en letargo? Pronto. Volverás a cantar. Gigantes despertando. Durante siglos la estación lunar ha permanecido dormida y dañada. Pero Ravis y Dagan están decididos a devolverle la vida a las instalaciones. Es por ahí arriba. Vale, espera, espérate. ¡Suscríbete! 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 Material duelista. ¿Eh, Carl? ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Estáis todos bien? Hacemos lo que podemos. Sin presiones, pero date prisa y avísanos cuando estés de vuelta. Lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice el acero, es muy ruidoso. Se supone que debe ser ruidoso, ¿no? Ah, por el enemigo, cabezas juegas. Puedo ganar, esto. Supongo que los droides tampoco se enterarán del plan. ¡Buen trabajo! Calibradores ionizantes. Aunque está envuelta en misterio, se cree que la antena desplaza la biomateria de Cobo, ionizando la energía que dispara a través de ella. Las estaciones de la cámara de rayos controlan el proceso. ¿Va por aquí? He oído lo que sigues entre los hombros. Eres duro, lo reconozco. Pero aquí solo importa el poder. El poder es libertad. Y si no te marchas, sufrirás mi poder de primera mano. Siempre quise saber algo sobre los detalles. Vuestros ideales hablan de la paciencia, la paz y la humildad. Pero resultaron ser mantras vacíos. La galaxia solo recuerda la brutalidad de los Jedi en las guerras clon. Nada de diplomacia. Quienes cayeron enfrentándose a este imperio son solo una llave sombra de los coetáneos de Dagan. Y pese a ello, sigues adelante. Dagan, quizás me sorprende. El deseo de Tanalol es muy fuerte. Pero, ¿hasta dónde eres capaz de quedar? Ya has matado de él. No. Ya tú y el imperio no seáis tan diferentes al fin y al cabo. No mostraré tu edad. Camilo, espero que no. Vendirse es la peor de las cánceres. No volveré a ser el llamado. No hay mayor derrota que estar entre rejas. El único éxito viene de la dominación. No, no, no. Una ayudita, colega. No, no, no. Ay, casi, casi me pilla. Vale, pero llegué hasta aquí por lo menos. A ver. Solo podemos subir y meternos en otro cañón. Oh, lo que faltaba. Aún no hemos terminado. Se acerca la hora de hacer realidad la visión de Dagan una vez más. Mercancía valiosa. Ravis recorre todos los rincones de la antena para evaluar su viabilidad y su potencial. La persistencia abre el camino. No, no. No, no, no. No. バ Vale, hay otra cámara más debajo Vale, 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 vale Vale, ahora por ahí arriba ¿Cómo tiembla todo cada vez que dispara? A ver El laboratorio de Kree Dudo que ella pensara que esto acabaría así Tomó sus decisiones Pero si nos ayuda a encontrar un hogar lejos del imperio Que así sea Esto es distinto Percibo algo Vale, vamos Laboratorio termorregulador Para controlar eficazmente sus pruebas La temperatura interior del laboratorio está estrictamente regulada Por una unidad de control maestra en el patio del laboratorio Vale, pero yo no puedo hacer eso Está en rojo Yo no puedo hacer eso Lo aprenderé aquí ¿Hay algo por ahí? Mejor que dante eso ¡Apuñaradlo! ¡Oh! Supongo que no nos queda otra Supongo que no nos queda otra Si te he perdido ¡Vamos! ¡Disparando! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Toma esta! ¡Me largo de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un espectáculo lamentable! ¡Ah! ¡Vamos! Vale, ahí hay que colocar una esfera de energía Y ahí está la esfera ¡Este cristal está roto! ¡Ah! ¡Este no! ¡Este no! ¡Una ayudita! ¡Una ayudita! ¡Ah! ¡Ah! BD ¡Lánzame un estimulante! Hasta ahora ninguna prueba ha tenido éxito Dagan Guerra tiene fe Entonces él percibe algo que yo no El plan Dos Jedi de la Alta República Encuentran un lugar tranquilo Lejos de las miradas indiscretas Para hablar de su propósito En la luna destrozada Vale, de alguna manera tengo que llegar hasta ahí Piratear Desde aquí Haz lo que toca, colega ¡Hay una brecha de contención! ¡Al suelo! Ocurre el desastre La catástrofe que tuvo lugar en la luna de Cobo Acabó por completo con el laboratorio El personal que trabajaba allí Solo pudo ponerse a cubierto Mientras sus experimentos cuidadosamente seleccionados Iban siendo destruidos Vale, ¿y qué hago aquí? No, esa puerta no se puede No se abre No se puede abrir todavía Ah, ¿lo puedo pasar por debajo? No me digas, a ver No me digas que tengo que lanzarlo Sí, me da a mí que sí Ahí por aquí Ah, desde aquí llega Vale Desde aquí llega Ahí va Toda la tecnología de Cobo Se fabricó aquí ¿Crees que el artilugio que encontramos en los capiteles de piedra Será útil aquí? Puedes ocuparte ¿Verdad, bebé? Vale, pero antes Hay cosas arriba A ver, esto no se puede girar, ¿no? Está inundado de materia de Cobo Merece la pena investigar, ¿no? No, no lo puedo girar ¿Cómo llevo hasta aquí? Subiendo Uf, es que es un camino largo, ¿eh? Mira, puedes usarla ¡ Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto tiene que servir para algo, ¿no? ¡Ah! ¡Valte! ¡Pirateo droidecas! ¡Anda! ¡Estos sí son útiles piratearlos! ¡Estos sí son útiles! Si pillo un droideca y lo vuelvo a piratear... Vale, todo esto de aquí... Nada, nada... ¡A ver qué hacía Kree! ¡Vamos a ver! Consola inoperativa. Una consola estropeada por el paso del tiempo o por algún acto de sabotaje. La proximidad de estas consolas con el panel, con la parte más interna del laboratorio, garantiza que la información que poseyera era de lo más secreta. Vale, y hasta aquí he llegado, porque es que no puedo... No puedo seguir. Durante nuestra consola, publicamos Sports communicate con cars, todos con el buen acto de affordance, maindium, Beef bride,ziehon, nuestra economía, etcۚ ¿O lo voy a aprender aquí? ¿O lo voy a aprender aquí? No pueda recibir que ellos, soy yo, host, con el pegré de que estas hormonas de encontro a él y se tuve en lo contrario, ¡y...! ¿O lo va a prender aquí? ¿Dagan, qué has hecho? Lo que debía Detente Pero ambos queremos lo mismo ¿Por qué si no engañarías al Consejo? Has perdido el rumbo Ríndete Y buscaremos una solución juntos Únete a mí Es demasiado tarde para eso Estás desesperada, Santari Tanalor Lo sientes cada vez más inalcanzable Eres tú quien me desespera Tanalor te ha cambiado También te ha cambiado a ti Apártate No Entonces iré solo ¡Sakari! ¡Traed un droide médico! ¡Y preparad un tanque de Bacta! ¿Qué has encontrado? Tecnología de la Alta República Funciona con mi gancho Igual nos ayuda a subir a la torre Cable de ascenso mejorado Pero no lo entregó ¿Por qué? A ver Mantén y suelta E para agarrarte y lanzarte desde los puntos de anclaje Pero aquí al lado Dice una cosa diferente Mantén tres A ver Aclárate ¿Cómo es esto? Bueno Ya hemos visto Ya sabemos Quién le cortó el brazo Y quién lo metió en Bacta Vale A ver ¿Cómo es esto ahora? Vamos a intentarlo ¡Listo! Funciona A por Ravis Puedo elegir A ver Sí Puedo elegir Hacia dónde quiero saltar Vale Lo que pone en el otro lado El 3 No lo pone A ver ¿Dónde está? No Esto pone 3 No No es el 3 Es la E No Vale A ver ¿Dónde quiero ir? Primero tengo que saber Ah Al otro globo Debo ir saltando De globo en globo De aquí Hasta aquí Sí No 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 No, no, no. ¿Qué es eso? No sé ir subiendo, pero aquí hay algo. Ah, ahí. Ah, se ha abierto esta puerta. Ah, se ha abierto esta puerta. R.S.K.F. 44, el cuerpo. Vale, ahora saltar ahí. Y luego aquí hay dos caminos. Uno. Aquí ya estuve. Vale, estamos volviendo otra vez al principio, al principio, a la parte anterior. Ahora puedo seguir subiendo por ahí, o también... No puedo grabar. A ver... Se supone que puedo bajar. ¿Para qué? Yo ya he estado aquí. Y aquí está todo hecho ya, así que... A no ser que haya algún globo que no haya subido. No. 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 Ahora está este. Rabies. ¿Yedai? ¿Por qué has activado la antena? Hace muchos años que no le he arrebato la vida a un jedi. ¿Por qué has activado la antena? Ya te he oído. Hace mucho, Dagan me venció en combate y se ganó mi lealtad. Luchamos codo con codo hasta que los jedi lo traicionaron. Hicieron falta muchos de tu orden para derrotarme. Y aún así, me humillaron. Me privaron de una muerte digna. Me encerraron en una celda y me pudrí durante siglos. Y ahora, nuestros destinos se entrelazan de nuevo. Gracias a la caída de tu orden, pude escapar. Y aún así, no ha cambiado nada. Solo eres el perro faldero de Dagan. El paso del tiempo no merma mi lealtad. Sin un código, acabas siendo tu propio siervo. ¿Dónde está la brújula, Rabies? A ver cuántas veces me va a matar este. ¡Vamos! ¡No hemos terminado! ¡Vamos! ¡Vángala! ¡Vamos! 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 ¡Sie raises! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No está! ¡Se acabó, Jedi! ¡Colega, ayuda! ¿Dónde está ese espíritu Jedi? ¡Colega, rápido! ¡Colega tú también! ¡Sí, sí, sí! ¿Sieres de fuerte Jedi? ¡Detengo! ¡Aquí, colega! ¡Luchas muy bien! ¡Espera la muerte! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Demasiado fácil! ¡No puede ser tan fácil! ¡Ya verás! ¡Ahora hace algo! ¡Venga ya! Daily Jedi ¡Llevo esperando esto! ¡Lo sabía! ¡200 años! ¿No te defraudaré entonces? Ahora tiene todo a su vida otra vez, ¿no? Y es más difícil aún. Una ayudita, colega. ¿Crees que puedes hacerlo, Jedi? ¡Ya reúne tus fuerzas! ¡Las necesitarás! ¡Verez! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡El ardor de una espada es un ardor de que cualquier hombre! ¡Libera de él con la muerte! ¡Ayuda, Vene! ¡Sí! ¡Ya basta! Me rindo. ¡Has demostrado tu valía! ¿Dónde está la brújula? En el observatorio de Sant'Ali Kree, como sospechaba Dagan, he abierto el camino. Está yendo hacia allí. Te he derrotado. Lucha a mi lado. Podemos acabar con Dagan juntos. Me temo que no, Jedi. Después de tantos siglos, sigo soñando con Tannalor. Esperaba volver a verlo de nuevo. Pero no será posible. ¡Ravis! Dagan Kera se interpone en tu camino. No tienes por qué hacer esto. Solo uno de vosotros llegará a Tannalor. Yedai, dame una muerte de guerrero. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿No se supone que le vuelven a crecer partes del cuerpo? Debemos irnos. ¿Seguro que está muerto? La muerte de un guerrero. Ravis le cuenta a Kahl cómo los Jedi lo capturaron y encarcelaron hace cientos de años. Un recuerdo amargo, ya que el código Gendai ordena tener honor en la batalla. Y en el caso de derrota hay que jurar lealtad. Aunque Kahl intenta convencer a Ravis para que se una a su causa, Ravis está cansado de la sirvidumbre. Exige una muerte de guerrero, la cual recibe. O sea que sí que está muerto. Y ha desaparecido, porque sí. Ya podría estar aquí muerto, ¿no? Laboratorio lunar de la Alta República. En el sector más profundo de la instalación de la luna de Cobo, había un laboratorio experimental. Dentro se manipulaban muestras de materia de Cobo. En un esfuerzo por descubrir de qué era capaz ese material único. En el corazón del complejo se encontraba el laboratorio personal de Santar y Cree. Ravis derrotado. Este tiene pinta de mega resumen. En el centro de la instalación de la luna destrozada, Kahl tuvo una visión de Santar y Cree, en la que cercenaba el brazo de Dagan, mientras éste intentaba arrebatarle la última brújula. De camino a la torre de control, Kahl se enfrentó a Ravis, a quien logró derrotar en un arrebato. Hubiera sido mejor el final que yo decía. Que lo hubiera lanzado con, no sé, con los poderes Jedi, lo hubiera lanzado al rayo, y el rayo lo hubiera matado. Es que teóricamente este bicho era inmortal. Pues no era muy inmortal, que digamos, ¿eh? Y lo he matado a la primera, ¿eh? Aunque si no hubiera tenido todos los kits médicos que tengo nueve, me hubiera costado un montón. Humillado, Ravis reveló que Dagan lo envió a abrir el camino hacia un observatorio en las montañas de Cobo. Allí, según él, está la última brújula. Ravis rechazó la ayuda del Jedi y suplicó morir como un guerrero. La última voluntad que Kahl concedió. La tripulación de la Mantis puso camino a Cobo, y la última brújula, consciente de que Dagan Anguera, se interponía en su camino. No, todavía no hemos ido a... A Cobo. La historia se está adelantando. Centrado, nueva ventaja adquirida. Ravis. Ravis es resistente y no teme a los ataques de la espada láser. Contraataca con prudencia y cautela. Aunque no son muy eficaces, los poderes de la fuerza cargados pueden interrumpir sus ataques. Devolverle sus misiles o ganar tiempo para usar un estimulante. Menos mal que tenía yo. Nueve estimulantes tengo, aunque me sobró uno. Como Gendai longevo, Ravis ha visto civilizaciones surgir y caer a medida que pasaban los siglos, pero su leantá a Dagan Gera no ha flaqueado en todos los años que le ha servido. Ravis es un luchador brutal y habilidoso, que ataca con varias armas. Desde un manwall personalizado hasta antenadas de misiles. Fiel a su código de guerrero, son pocos los que se han enfrentado a él y han vivido para contarlo. No se puede salir de aquí. Eh, no llego. Sí, sí llega. Chris. Está lejos. Carl, no sé qué has hecho, pero esos droides buitres están muriendo despavoridos. La pista de aterrizaje está despejada. Voy a llevar la mantisa ahora mismo. Recibido. ¡Te estaremos esperando, chaval! ¡Ey! Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puede que Ravis tuviera razón. Dagan dejó de lado el código Jedi. Y míralo ahora. Consumido por su obsesión con Tannanor. ¿En qué se diferencia de lo que hacemos nosotros? No te preocupes. Gracias por ayudarme tanto. Y era lo que yo decía. Oye, y eso... Ah, ahí vine. Era lo que yo decía. Esto era para volver. Vale, la luna destrozada al 100%. Así que no creo que haya que volver más aquí. Ni a Corrosan tampoco. Vale, descansar. Supongo que viaje rápido. Hasta la mantis directamente. Vale, ahora faltaría. Vamos a ir a Llega. ¿Qué? Sí, de un blaster estás huyendo. Acércate corriendo al mesón de Pailum. Nueva ubicación, luna destrozada. Y yo que te daba por muerto. ¿Cómo vas, chaval? No sé qué habrás hecho, pero la has liado. Ravis es historia. Lo que yo decía. A ver si lo adivino. ¿Volvemos a Cobo? Sí, eso creo. Pues no. Vuestra mochila propulsora, échame una mano. Sí. Cobo al final. ¿Listo, colega? A ver, vamos a ir a Llega. Llega, ¿eh? Los láteros no aguantamos bien el frío, ¿sabes? Los láteros no aguantamos bien el frío. Cogemos y elปó Siéntete, chaval. Vamos a aterrizar. Vale, ves, aquí ya hay varias cosas que puedo hacer. Eso lo puedo hacer. Subirme al globo este también. Menos esta puerta, que no puedo. Y más cosas fuera, porque llega hasta el 85%. Solo quedaron un par de tonterías. Vale, a ver cómo su... ¿Has visitado el templo de Kyber, hermano? Muchas veces. He estado leyendo al respecto. Según los escritos, sus visitantes... No, aquí no. Tengo que subir un nivel más. No, aquí no. Mira, esto no lo había... Será mejor que llevemos esto al archivo. Los pergaminos. Tendría que gastar todos los pergaminos. Ya no me acuerdo cuántos... A ver, inventario, pergaminos, 50. No tengo ni la mitad. Bueno, eso se va a quedar sin terminar. Se supone que están en el nivel inferior. Y abre esto, seguro. Pero, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Empuñadora de desguaces. Vale, luego... Aquí hay un globo que se puede subir, supongo que para llegar a dónde. A esta parte que está aquí. Hermano, quería comentar que ayer recuperamos decenas de manuscritos. O hasta allí. Nuevo punto de habilidad. ¿Has visto los visores que llevan? Ah, claro. La protección contra el sol se paga cara en cuanto a visión verificada. Sí, bastante. Y la puerta esa que no sé... Cómo se puede abrir. Número. Es esta puerta Es esta puerta No se puede hacer nada Qué raro Es una puerta que no se puede abrir O al menos yo por ahora no puedo abrirla Pero es que tampoco me deja hacer nada No me dice se abre por el otro lado Ni nada de eso Sigue habiendo todavía cosas en rojo Aquí estaban las motos, ¿verdad? Pero esto no da en ningún sitio Y esto da el exterior Qué raro ¿Será que me falta algo Tengo por aprender todavía? ¿Estás aquí? Vale Mira, ya puedo saltar Sobre este globo Sobre ese Y llegar a esta parte Aquí hay otro Hay un montón de globos de esos Que llevarán a sitios nuevos Vale, lo primero es grabar aquí Por si me matan Respira Bueno Y gastar Al menos dos puntos de habilidad Lo primero es grabar aquí Y gastar 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 Pues no sé, da igual. Por ejemplo, impacto masivo y dominio gravitatorio. Vale, ahora tengo que subir por aquí. Vale. 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 Vale, y ahora sí que puedo subirme a eso, Globo Esto les interesará a los anacoretas Si bajo, podré volver a subirse, yo creo que sí Pero yo ya había estado aquí, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que me pueda subir a los Globos esos? Ahora no se sube, ¿en serio que no te vas a subir ahí? Pero es que yo ya he estado aquí Yo ya había estado aquí Vale, a lo mejor tiene que ver Con este Globo de aquí Y con este de aquí Así que vamos a ir Pues algo me dice que no ¡Gracias! 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 Vale, faltaba otro Que me lleva de aquí hasta aquí Y luego supongo que hasta aquí arriba Y ahora lo mismo Será un punto más No, me tenía que haber subido No, me tenía que haber subido Aquí Pues no, peor Ahora es la barba O el pelo O lo que sea Emisor desapego Pues esta parte ya estaría Ahora debería ir aquí Pues puedo usar el planeador este ¡Gracias! 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 Vale, tenemos uno a la derecha Y estos dos aquí a la izquierda Hay enemigos cerca ¡Tú, detente! ¡Tú, acaba con él! Buena puntería, ¿eh? Vale, no sé A cuál ir primero Este acaba Ahí No sé si desde aquí Puedo llegar a esta zona Que tampoco la he mirado Venga, vamos a probar por este Prepárate para combatir ¿Qué lucho? Incompetente ¡Skáner es fallando! 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 Vale, aquí tenemos Una de esas bolas Y ahí hay un montón Así que arriba Esto es otro puzzle De esos A ver ¿Qué hace esta? Ah, vale Ya veo lo que hace Y tiene tiempo Es para llevarla hasta aquí No llega 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 Al droide la Carices, qué pesado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Aléjate de la extracción! Vale, a ver. Desde aquí no puedo mover eso, ¿no? No. Ah, para eso sirve. Ahora tengo que devolver. ¡No, no, no! Vale, y todo este lío hay que hacerlo seguido, ¿no? ¡No, no, no! Claro, es que se quito ese de ahí. Es que esto no me da tiempo. No me da tiempo. Enemigos, vas adelante. Y este... Ah, no. Este está pirateado. Que no me da tiempo. Es imposible. Ah, no, no. ¿Verdad? Ah, no. No. No, es que no me da tiempo Vale, a ver, en cuanto golpee esta hacia allá Vale, a ver Yo creo que no me da tiempo, pero bueno, vamos allá No Es al revés, o sea, primero esta Quizá por el aire lo puede hacer Quizá por el aire, eso sí podría intentarlo No No lo hace No lo hace Se marca, pero no lo hace Y desde aquí tampoco Ni que te has subido No lo hace No lo hace No lo hace este subir y es que Sí Lo llevé arriba Vale, ¿y ahora? Ahora hay que subir Ahora hay que subir Por el otro lado, quizá Uy, que se cae Lo tengo, ahí arriba ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿No hay estos? ¡Tiene a uno de los nuestros! ¡Espero que con él! ¡No! ¡No! ¡Más preciso implica! ¡No! Como en los viejos tiempos Uy, no había visto este con un lanzacohete Menos mal que lo mató ella Parece que esas reflexiones Tienen un propósito más profundo Al fin y al cabo Puede que estas pruebas Pretendan revelar un patrón Oculto bajo las arenas De este desierto yermo Cada vez más profundo El maestro Cordoba Comienza a buscar El significado superior De las ruinas de Yedda Que tanto ha explorado Y ahora empujamos Esta bola Se abre esto Y supongo que será Un punto más de habilidad La duda Después de derrotar A Rey Vizcal Se pregunta ¿Qué código está siguiendo Ahora que la Orden Jedi Ha desaparecido? Y le preocupa Perderse en su obsesión Merrin le asegura Que si se aparta Del buen camino Su familia lo traerá de vuelta Esto Que yo sepa No se lo ha dicho Merrin Ni Cal Ha tenido ninguna duda Señalan un templo En el centro del desierto El código de los piratas del caos ¿Qué tienen que ver Los piratas del caos Ahora? Los piratas del caos Están liderados por Rey Viz Un guerrero de Yendai Que les inculcó Un estricto código En esencia El código promueve La búsqueda de la libertad Mediante la obtención Cada vez más poder Además La muerte es preferible A la subyogación ¿Qué tiene que ver eso ahora? Esto debería haber sido Al principio del juego Cuando conocimos a los piratas O a Rey Viz Pero ahora Nueva ranura de ventaja adquirida Eso está bien ¿Cuántas ranuras tengo? Tengo ocho Y tengo dos libres Pues Ya veré lo que puedo poner ahí Acabo de decir Que esto apuntaba A una especie de templo ¿Dónde? Apunta a un templo Dice Mira aquí hay Vale un atajo Apunta a un templo En el centro del desierto Creo que ha dicho ¿Ahí? Ah no aquí Va a ser aquí Pues voy para allá No me quiero enfrentar a eso Así que vamos a ver Si lo dan de un rodeo No me ven Vale para subirme ahí Pero yo ya me había subido ahí Hay que subir por aquí A no ser Que haya creado algún atajo No Creo que no Vamos Adelante A ver que no me vean No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! qué hace se supone mira se supone que eso no lo puede hacer esto es para arrastrarse por aquí en teoría no debería haberse agarrado ahí y ahora puedo ir a lo mejor hay una manera más fácil de subir ya verás como cuando llego a mira mira aquí hay paredes creo que se puede subir por esas paredes y se puede subir por esas paredes he dado un rodeo tan absurdo y se supone que ahora puedo entrar aquí a claro ahora tengo las tres las tres esferas puestas pero ahora habrá que hacer algo ponerme encima vale a ver primero esto la espada láser de heno córdoba mejora del mapa tesoro los tesoros no encontrados fragmento de priorita pergaminos y discos de datos se muestran ahora en el holomapa ahora están todos todos los tesoros los pergaminos todo está aquí yudeku yudeku un mapa que mayor sabiduría se puede transmitir a los demás que ayudarles a encontrar su camino mi camino casi llega a su fin cuando echo la vista atrás veo sufrimiento y tristeza pero también alegría y amistad y por eso regreso al lado de mi aprendiz sin lamentar nada la última lección eno córdoba llega al fin de su viaje reflexionando sobre lo que ha visto y sus esperanzas para el futuro y este mapa estaría muy bien al principio del juego no al final ah mira aquí me falta por ir que lejos está la zona de meditación el punto de meditación está bastante lejos de ese sitio y aquí hay otra zona también que puedo oír cualquier punto de meditación es cámaras de los penitentes y aquí también salones de lambe no sé lo que es vale a ver algún sitio donde yo pueda el punto de meditación más cercano puede ser este prepárate para combatir ah mira los robots esto lo trata como si fuera un un tesoro ah no mira aquí hay uno más cercano por aquí ahí está vamos a parar un momento vamos a ver descansar habilidades el equinesis ahora elevación potente ventajas ventajas también tenía dos ranuras que le puedo poner aquí elixir elixir o centrado que empuja enemigos y sin interrupciones pero yo no tengo uno de sin interrupciones también ahí está impasible es sin interrupciones o sea que impasible lo puedo quitar puedo ponerle centrado y me sobraría una que no tengo me sobra una me sobra una a los enemigos a los enemigos que se encuentran en una pequeña zona cuando se cura y puede recibir un ataque sin que este le interrumpa y sin interrupciones absorbe un impacto al cargar el blaster vale lo dejo como está y ahora quiero ir esta parece que está cerca pero creo que no está tan cerca es podría subir por aquí no lo tengo muy claro bueno voy a ir aquí fuente desgastado aquí vale a ver ahora como llego por esta tirolina puedo entrar por aquí bueno porque no Espero que estés quietos. Resisten. Adiós. Todos, atención. Recibiendo, Adiós. Vaya a morir. En nombre del imperio, manteneos en pie. Me ha encantado. ¡Tartillería lanzada! Manténes de la concentración. Ey, 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 ey. ¿Qué hace? Se supone que se... Eso, ahora. Vale, puedo piratearlo, pero le faltan dos brazos, así que no me sirve de mucho este. Vale, pero no es por aquí donde yo quiero ir. Vale. A ver. Irme aquí y llego... Vale, creo... Es por aquí. Y ahora hay una pared. Y es aquí. Otra grieta. Parece una espaladafe. ¡Se mueve! ¡Ríndete! Recuerda a tu entrenamiento. ¡Cuidado, es letal. ¡He fallado! Ah, los bichos estos. ¿Cómo los odio? Yo iré delante en esta persecución. ¡Está herido! ¡Ataquad al infarto! ¡Vale, a ver estos dos. ¡A por él! ¡No paré! ¡He fallado! ¡Ataquad al infarto! ¡Ataquad al infarto! ¡Ataquad al infarto! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Vamos, bobeo! ¡Ahora, bebé! ¡El rey detiene un miral de simulantes! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡A la encoderar! ¡Cagarás por esto! ¡Cobarde! ¡Allá van! ¡Para ti! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eres lazo! ¡Toma eso! ¡Lánzame uno, bebé! ¡Oh, tiene que ser una broma! ¡Aquí no puedes darte! ¡Toma! ¡Toma, eso! ¡Uf, vienen muchos más! ¡La cocina propulsora activada! ¡Se están moviendo! ¡Ayuda! ¡Estimulante! ¡El objetivo se mueve! ¡Cuidado, Jedi! ¡Vuelve aquí! ¡Seguro que comete un error! ¡Voy a morir! ¡Oh, qué locura! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Está rinconado! ¡Ya quedó un intacto limpio! ¡Oh, qué locura! ¡Un estimulante! ¡Avenso! ¡Oh, estás muerto! ¡No eres un rival! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No eres un rival! ¡No eres un rival! ¡Ya que lo haces! ¡enas! ¡Em cortes! ¡Incidíj sensato! ¡Nomón! Bien Vale, ha funcionado Vale, ahora tengo que volver Bueno, primero Hay que volver al punto de meditación Está por debajo Vale, y ahora ¿Cuál es el siguiente punto? Sigamos adelante Vale, ahí hay una cuerda Creo que puedo subir esta cuerda Con estos puntos de anclaje Así que debería ir primero aquí Paremos aquí Vale, paso del sepulcro Ahora se supone que bajo Voy por aquí Pues no, por ahí no se puede ir Según esto Esto sí se puede Ah, se puede atravesar Tú, ven aquí El enemigo se aproxima Sabes que no puedes huir Los enemigos alejados de él ¡Apuntad en el enemigo! ¡Apuntad en el enemigo! ¡Sí, lo tenemos encima! ¡No hay de suerte! Voy a necesitar cobertura Dice, sin tener oportunidad ¡No he podido detenerlo! ¡Entran ahí! ¿Tienes miedo? ¡Lasultas se ha terminado! Espero que los de arriba vean esto No han podido matarlos a todos ¡Hasta la fuerza! ¿Le voy bien? Sí ¡Un enemigo se acerca! ¡Aparadles! ¡Todo con objetivos! ¡Un aliado abatido! ¡Maldobra evasiva! ¡Aparadles! Vale, ahora puedo subirme ahí Que me llevaré a este otro Supongo que me llevará esa cuerda No sé lo que es eso A lo mejor es una tontería esto Es para llegar hasta ahí Pero yo hasta ahí ya he estado Ahí está la cuerda Ahí está la cuerda ¡Esto será divertido! ¡El entrenamiento ha valido la pena! Recuerda no sirve para nada Para nada nuevo me refiero Porque para algo tiene que servir Ah, ya me acuerdo de esta cuerda No la usé Porque no tenía ni idea de para qué era ¿Solo era para esto? Sí Creo que solo era para esto Vale Pues otra cosa Otra cosa hecha Que no había hecho todavía Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí un punto de anclaje Para llegar Supongo que aquí arriba ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más obroso Obroso ¿Qué más obroso A la obroso черtaja ¿Qué más obroso �ersa Pública ¿Qué más obroso терrán ¿Qué más? 聖at Decidirlos D loses Uy, llega por los pelos No, no deberías estar aquí Eso no lo había visto hasta ahora ¿Esa caja de ahí ¿Se puede abrir? Es un cofre Y me lo he saltado Templanza, interruptor No, no, para el otro lado Pensaba que había algo más por hacer aquí Vale, a ver Desde aquí puedo ir Llanora es árida, eso es el principio La fuerza está conmigo No, 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 no Desde aquí, pirulina Voy por estas paredes y ya llegaría No es para llegar aquí Ah, es para llegar hasta allí No, no Otro punto de habilidad Pues no sé qué más No sé si El porcentaje tiene que ver Con los tesoros Porque si para llegar al 100% Hay que coger todos los tesoros Se va a quedar aquí O quizá lo que me quede Sea abrir estas dos puertas Hola de nuevo Ah, mira aquí Talones A ver Talones de Ramble Aquí Talones de Ramble si subo por ahí no lo sé porque aquí parece que hay otro camino y 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 ya lo había hecho entonces no puede ser esto no es un piso superior y y y qué haces Cuéntame que estás ahí arriba. No sé cómo se puede llegar ahí. Hay que llegar allí arriba. Ni idea de cómo se puede llegar. Desde la cuerda, desde la cuerda puede ser. No llega. Pero sí que hay algo. No veo bien. No sé dónde está la cuerda exactamente. A ver, está justo encima de él. Pues no, no está encima. Vale. Algo se muere por allí. ¡Que alguien más te encargue de él! Genial, me marcharon encima. No pillo la granada. A ver, voy a buscar... Venga. ¿Qué es eso de ahí? A ver, no. ¿Qué es eso? Las sociedades aliadas abatidas. Vale, a ver, desde aquí se ve, ahí todavía está claro, están todos esos ahora. Yo ya he estado aquí. No, 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 no. Ni idea, no sé cómo se puede llegar hasta ahí. Pero esto no, 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 esto baja demasiado. Baja demasiado. Baja. 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 rapado por los lados y todo por un peinado al y ahora este que tiene pinta de ser más fácil este tengo que llegar a muro del monasterio pero primero tengo que llegar a mí a ver tengo llegar hasta aquí vale ahora ya verás como no sé volver vale esto está cerrado genial ahora no sé volver por ahí no esto baja vale por aquí y ahora tengo que concentrarme muro del monasterio a ver desde aquí hay dos sitios ese y este no puede ser ah directamente me mata vale vale ya sé dónde estoy se supone que eso es una roca no debería poder hacer eso no debería ser no debería ser si no debería ser no debería ser no debería ser y lo tenemos justo ahí es no debería ser Este es el principio del desierto. A ver. Ah, mira. Hay que subir aquí primero. Debe de llevar aquí siglos. Bien, por aquí. Bien, por aquí. Se supone que está enfrente. Vale, sí, saber a dónde tengo que ir. No sé lo que estoy haciendo realmente. Ay, ay, ay. ¿Ves, saltas? Tendría que llegar hasta ahí arriba. No va a llegar. Aquí no llega. Pero tiene pinta de que sí se puede llegar de alguna manera. No. 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 A veces no llega. No. 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 No hace falta hacer eso. vale hay que ir subiendo por todos los pilares pero qué pasa cuando llegas al final no llega no en deseos de un combate espero que no tengas que arrepentirte de lo que has dicho no me importa chicos ha no 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 y y y y y y y y Llegué arriba Ah, mira, y hay una cámara Que se puede acceder, a ver Todo para esto Vale, me sigue marcando Que puedo ir a un sitio que no he llegado Desde aquí No, por ahí no era Ay, siempre me deja aquí Ayy Le golpeó el muro Y me tiró Vale, ahora dice que puedo llegar hasta allí Lo que no sé es si es de ese pilar O de este Pero bueno, vamos allá Interesante Bueno, por ahí no podrá ir, ¿no? ¿A que se atrasca? No, 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 no Vale, yo creo que voy a volver a la mantilla Espacio comunitario Este espacio comunitario está abierto a cualquiera que quiera reunirse y profesar su fe Independientemente de su denominación o vocación Creo que es al final de este pasillo Venga, a por él Bueno No, está por aquí Está ahí, a ver, ¿cómo llegó hasta ahí? Ah, por aquí Creo que este sitio no me suena de haberlo descubierto Sí, sí lo había descubierto Descansar Cuatro puntos de habilidad Lanzamiento giratorio Me ponen todos en fila Me parece una tontería, pero bueno ¿Qué más? Freno de enemigos que no lo estoy usando Concentración rápida, puedo gastar uno aquí Aumenta la recuperación de fuerza al realizar evasión precisa con éxito Y tirón doble No, estos son dos puntos Control mayor, venga Control mayor, venga Que mata Y ahora Viaje rápido Volvamos a la mantis Volvamos a ello No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video.